¿Qué más puedo decir? Uh, Dios, Tú eres todo para mí De la muerte me has librado Oh, sí, mi nueva vida tengo yo en Ti Mis pecados perdonaste Tú Me alumbraste con Tu luz Y ahora puedo ver, Jesús, que no hay nadie tan bello como Tú A todos quiero compartir de Tu amor Y de Tu poder transformador Y todo aquel que cree en Ti, Señor, reciba lo que yo recibí Mis pecados perdonaste Tú Me alumbraste con Tu luz Y ahora puedo ver, Jesús, que no hay nadie tan bello como Tú Como Tú Y ahora te digo Gracias, oh Dios, por darme de Tu amor De Ti no me avergonzaré, Jesús A todos te diré lo bueno que eres Tú No hay otro como Jesús Gracias, oh Dios, por darme de Tu amor Te amo, Jesús Te amo, Jesús A todos te diré lo bueno que eres Tú No hay otro como Jesús Te amo, Jesús, que no hay nadie tan bello como Jesús Gracias, oh Dios, por darme de Tu amor Gracias, oh Dios, por darme de Tu amor De Tu amor De Tu amor Gracias, oh Dios, por darme de Tu amor De ti no me avergonzaré No hay otro como tú Gracias a Dios por darme de tu amor Sin ti no puedo vivir Gracias a Dios